D.D.J. Manu sabe D.D.J. Alan Gómez Atraga En noche, calle, party y discoteca En noche, calle, party y discoteca En noche, calle, party y discoteca Tranquila mami que hoy vamos pa' la sheka En noche, calle, party y discoteca En noche, calle, party y discoteca En noche, calle, party y discoteca Hoy nos subimos a la tarima Donde están las asesinas Que venimos de la esquina Nos buscamos las más finas Le sube la adrenalina Cuando el calor la domina Desayunamos con Mari Almorzamos con Cristina Pero es sin autotune esta parte Cuando se ponen Hidiendo el aceite Como en los platos del DJ Pa' lo bellaqueo no hay ley Nos matamos hoy day Con este hoy billete nuevo Y nos estamos dando break Por esta noche somos como Bonnie and Clay Entramos pa' Disney World Sacamos los Mickey Mouse Trajimos par de botellas Y no somos Santa Claus Venimos la sintonía Pa' quedar desafinado Terminó en tremenda gira Con billete malgastado Dice Me pidió que la agarre y la pegue Le baila hasta abajo Me pidió que la agarre en la pele, baile hasta abajo el castigo Me pidió que la agarre en la pele, baile hasta abajo el castigo Me pidió que la agarre en la pele, baile hasta abajo el castigo Me pidió más rápido, fumo tiro humo y me pongo más simpático Clásico, mágico, mami te doy látigo y cuando quiere castigo Me pidió socorro, yo la corro y me pongo más maniático Le gustan los niños como yo que no sean básicos No fui malgadete, activándote del tránsito Tenemos juguetes que son todos automáticos En la calle no conocen, no dicen los problemáticos Me pidió que la agarre, la pegue y le baile hasta abajo el castigo Me pidió que la agarre en la pele, baile hasta abajo el castigo Me pidió que la agarre, la pegue y le baile hasta abajo el castigo Me pidió que la agarre, la pegue y le baile hasta abajo el castigo Ella le manda a Messi llenamos todo de humo La turra que mueve el culo, el secuestro corta y bulo Tengo par de turras, toman coquino del vaso Se ponen locita cuando yo me tomo juazo Móstrame el hilo de la tanga Si decís que eso es re guanaca Acá no compro con el chupu Acá está morre de parranda Móstrame el hilo de la tanga Si decís que eso es re guanaca Acá no compro con el chupu Acá está morre de parranda Ella no anda en Uber, no compra cola sube Cuando me ve en la mecha, al equité se sube Se va conmigo en una rueda, le dice todo lo que pude Dice que me vio en la tele y que me sigue por su tube Y yo floreo asilero, ando rey del Bolsonaro Con un par de huijas andamos re descontrolado Con par de morenas que siempre están a mi lado Si no pinta el banchi no escapamos en el tornado Ella fuma, chinga, brinca, bebe Mueve esa narcota, toca para atrás Turra, linda, cheta, muere Mueve para abajo, le gusta más gratan Ella fuma, tinga, tinga, bebe Esa turra siempre lo peca, peca Purra, linda, cheta, muere Se crepa un big talk de fondo, mata tan Y si eso es la misión, yo soy CJ Porro dinero Para derracha verifica el dinero La curra siempre anda donde está champagne Y se olvido que antes toma baño, bebe Agachadito, mami, agachadito Tapachirlito, ma, tapachirlito Echadito, mami, agachadito Tapachirlito, ma, tapachirlito Ella fuma, chinga, brinca, bebe Mueve esa narcota, toca para atrás Turra, linda, cheta, muere Mueve para abajo, le gusta más gratan Y ella fuma, tinga, tinga, bebe Esa turra siempre lo peca, peca Turra, linda, cheta, muere Se crepa un big talk de fondo, mata tan Se sube al trucho, me pide Que la lleve a pasear Tengo la nota en la noche, lista para usar Acá hay piloto ahí, falta muñeca Los guanas me escuchan por cantarle a la mecha La madrugada y nosotros vamos para cosas negras Donde están todas las utaqueras Una vueltita con el perro Esta noche no le erro Pura cumbia con cencerro La puerta se te cerró Por gato, por loro, por bocón Me la llevo pa' morón y resolvemos Tomullamos porista pero no nos vemos Cómo estás para caerte que voy de lleno No te regales, que andamos sueltos Clavado el mocho, paso el siniestro Esta noche quién se suma Caravana con el Nova Arranco con un tiki con un par de lobacus Guacha, placha al piso cuando escucha el Nova Si el peor te gasto no compro con moda Por dos las mismas balas, vos venís y te roban Si tengo me la gasto no me pinta el soga No cortamos una guerra, pegamos una rocha La que no te contesta que se entrega sola Se pone loca cuando... Cuando vengo del sur Ella mueve el bumbún Arrima ese cuckú que le hago Ella es una turraca Y está buscando al más perraco A la casa le caigo con mi flow bien caco Hoy ponete las airmac Nada de taco Que vamos a bailar un rato Y le dicen la turraca Que rompe con el taca Que hoy salgo con la y taca Repartiendoflaca Taca, 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 rompe con el taca, taca, hoy salgo con la itaca, yo voy partiendo plego. Y lo que hizo en la turraka, taca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, anda con la paca, hasta que le dices en la turraka, taca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, siempre con la placa, taca, taca. Yeah, fumando pa' de bruna dentro del BM, ella me pone malvado, tiene un culo XL, los turracos siempre activos, puto para los billetes, y la mami hasta abajo lo hacemos como se debe. En mi coro cero feca, la gatita prende y quema, vamos de champaña y me pongo pa' la vuelta, tamo haciendo las misiones y rompiendo parisones, la turraka quiere que le den distinto, turraka, raca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, anda con la faca, cuando le dices en la turraka, raca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, anda con la faca, taca, taca. Viendo en el cuello y en la jarra, la guacha poder en el baúl, como campeón quiero pistearlo, quema nublones, gorila glue, bájase tú, mientras del capo se aclara. Los burros, los tics que agotados, los míos afilados, los tuyos afilados, andamos bimblinados, el combo tactilado. Los tragos, los tics que agotados, los míos afilados, los tuyos afilados, los tuyos afilados, andamos bimblinados, lo voy borrando en la motora, los turros, RKT quemando esa agua y tirando porte, trajo la amiga que se porte, la gorra que no joda, que se rescate, si buscas marihuana, la fumamos todas. Jangueo, perreo, twerkeo, tu reo, pa'l suelo, pica, pica y enrola, joder, nuevo ser, to' color, quiero a tu, no violo, niebla, taca, no me diga, basta, baby, no desacelera. Y le dicen la turraca, taca, mueve la bustaca, taca, rompe con el taca, taca, y anda con la faca, taca, taca, rompe con el taca, taca, anda con la faca, taca, taca, rompe con el taca, taca, anda con la faca. Bu, 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 Toga, rou, cataboo, estoy buscando una turraca que anda en el hood, estoy metiendo cinco gramos de dentro del bagu, pa' llegar al party, capsuleando con la crew. Queda guafone pa' atrás, me miro arriba, abajo le gusta y me dijo papi, returro el fronteo porque sé que no les da, esa lleva maquilla aquí, la mía anda enfierrada, pa' acá, pa' allá, flachada y le manda, no sé para demanda donde se va ni una banda, tú no sabes quiénes somos, ella sabe con quién anda, me sube la narca y la grata me la ataca, Arrasca, 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 al válido Al toque roquea, al pique enrique, igual teque teque Giles que toquen, los tiques agiten, pa' que respeten Que no son rope, que son los chistes, son puras refe, le da tembleque Quiero el problema, arranque peque, con las celosas que son las putas Cobrando chequea, tijita acá, si al billeteo, copia estica Corta chiletea, que nunca ganó, ni come cama, yo de caravana Sori, sori mamá, con cara de nada, voy con dos hermanas Caberé pelada, lo como el lunes, de la otra semana Ana mexicana, usted ya está ama, me teñí el pelo, pa' no estar en cana Mire que este bueno, ya pasó la mala, me conté con dicha No conté con la rana, que el agua pone pa' allá Me vengo arriba abajo, lo que es que me dejo pa' Para recorrer un tío, porque sé que no les da Ese yo va a maquillar y la mirada, no es fierrada Pa' acá, pa' allá, pa' allá Y le mando, soy para demonos, presión en la banda Mi DJ, Manu sabe Los bajos ni con pata, ya sabe quién soy Tu guacha está conmigo, la paso a valor Rebota todo el lorto, guacho la mejor Bajo para la villa con un termidor Las pibitas me llaman, tamo chelo Me etiqueto su burra, tamo chelo Me siga to' hatea, tamo chelo Tamo chelo Las pibitas me llaman, tamo chelo Me etiqueto su burra, tamo chelo Me siga to' hatea, tamo chelo Tam, 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 tamo chelo No me vengan a hablar de Gucci ni de Valenciada Porque la ropa deportiva me queda pintada Un buen perfume, un corte piola y la banco flama Las noches están pañales, nos fuimos de caravana Y yéndonos, llegando Con la nave y la motora, pa' la grande vamos vacilando Pa' ir un 24, a contra el colidolito En mi copa ya se expulso la 10 con ese churrito Tenemos un par de gaitas que nos mueven el chapón Que le dan hasta abajo como el jodón Pa' que resoten a los teo palderón Mientras me mueve el culo, me estoy quemando un brón Dale tu rapón, vea que en la pinta no se ve Si está linda o está fea Cumetea, me shackea y hasta el piso me perrea Los que le miran mal, que la cuenten como quieran, perro Que la cuenten como quieran, perro primo el maqueton Ella con garpu, la tibia pa' estar Le tocó el tapu, la rodela sin tu con garpu Me he comido shampoo, lo corta con red pool La en la Buma dos ochenta son aquí Se vino Xipati, por la atrevida se los ready Pa' el trabajo estamos ready, no se coman las pelis Que se la damos sin rastelí Hoy ratan al chapón, rompiendo todo con la loma del morón RK3 no me ponga reggaeton Estamos fumando, me siento en un avión Me llevo a tu valla y no tengo un son Pero hay casa pa' la picha y de chata pinta top Verde profesionalista, otro por deporte No voy a parar hasta ver a mamita de Dolce Nadie hace lo que hago yo Esto no es cumbia, esto es returrón Mándale mecha que en la mecha voy El auto es piso con su caderón Estos gilas no le meten No tienen pared moviendo el respete Me ofrecen mi carpeto pero la teca no viene Copian la coro y la fiesta son los delincuentes Y solo tienen para que nos metamos de frente Ratatá, a mi no me matan, soy el matatán Y tu vuelta es paja con el tacatá, lacatá Y la tengo cuatro como un animal de sacate Con ese culo, tengo el estatro Pejas de culo, rapapaban, tacatacatacamáturo Que si se ponen cuatro yo le doy El pacate cate, mo, vete, vete Va vete, 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 vete La gente, gente pa, hater, hidreco, rete, rete Ahí llegó mi momento Esa narga tiembla la tiembla la tiembla la tiembla la Y ales que a los joque choque 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 Esa naga tiembla, la 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 llena que lo choque, 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 hey. Vuelgando un titán, activando efectivos policiales, las guachas butas quedan siempre hasta que se sale, don Blanc, a los chas le gustan los guachos reales, los giles que se contan que esta noche todo vale. Muéjame el toto, toto, yo te lo azoto, vámonos mismo estoy, huyamos los locos, dale que arranca la toma, quiere que yo me la coma, cuando el culo me la asoma, eso a mí me deja en coma. Y esta noche quiero que se pique con todo, tu guacha conmigo no hace coro con lodo, del de la botaca me dice que la enamora, y cuando está sola a mí me llama que la pasa a buscar, es mi titán, es una turraca que le gusta el Blanc Blanc, hoy se chucha la mapicha porque quiere chingar, los panes ya están hechos no pueden salir mal. Y quiero que esa gata, me lo mueva, que hasta abajo lo menea, quiero que esa gata, me lo mueva, y que sienta la adrenalina. Vuelgando un titán, activando efectivos policiales, las guachas butas quedan siempre hasta que se sale, don Blanc, a los chas le gustan los guachos reales, los giles que se contan que esta noche todo vale. Mueveme el to-to-to, que yo te lo azoto, vámonos en mi moto y hoy vamos a los locos. Mueveme el to-to-to, que yo te lo azoto, vámonos en mi moto y hoy vamos a los locos. Venitas al party. Mami aquí se escucha reggaeton, pon un tío calderón, mientras quemamos una madre. Esa mami como Rolla Blanc, mientras escucha mi canción. Mueveme el to-to-to, mueveme el to-to-to, mueveme el to-to-to, mueve el to-to-to, mueve el to-to-to, mueve el to-to-to, mueve el to-to-to. Ponte el rochima a tu rita, pégale dos, tres sequitas, prepárame esa burrita que hoy voy a tener visita. En el barrio está de gira, la guacha toda sequita, si me he visto está cerquita, ella grita. El party explotado porque suena atao, su novio no sale, tejo el pelo atao. Con los ojos rojos flojo analizado, que entre guachas finas que bailan el down, down. Te llamó en la cadera, va de lao, ala, que está ahí, con sellocito está colado, colado. Te llamó en la cadera, va de lao, ala, que está ahí, con sellocito está colado, colado. Sabe si, despacito de gotao, cuando se me paga el tío, le doy rao, pao, pao. Sabe si, despacito de gotao, cuando se me paga el tío, le doy rao, pao, pao. Agarra todo en la pared, la ropa toda seca tela Guachas bajan, bacales, tus rascas, tangas, matas, mesa Cachas para sentirla bien, tiene la amiga y le tomo también Ella no anda con bichas que siente El booty un melocotón, te gusta perrear, tu amiga me lo contó Mami, de vuelta, punto en posición Siente si te agarro, siente la presión Mami, yo te caigo a cualquier hora, a cualquier horario Te caigo pa' nublarle floreo, pa' verle cabio Ese culo en el manejo, no te aniversario Qué linda es, moriéndose el labio, ¿por qué? Ella está fina, está caliente, está durota Cuando ella baila, to' los turros, alborotos Esas nagotas tan grandotas en la nota Si no le ponen tu reo, se vuelve loco El barrio flotao, porque suena acao Su novio no sale, te dejo el perro acao Con los ojos rojos, flojo narizado Contra guachas finas que bailan en el cao Ella mueve la cadera, va de lao, al lao Pretadito, sellosito, está colao, to' lao Sobe, su dejo el perro acao Cuando ella mueve la cadera, va de lao, al lao Pretadito, sellosito, está colao, to' lao Sabe, su dejo, se pa' le costa Cuando suena pa' la fiesta, real, de hota Manu sabe